Cha 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 Ok Aquí tienes, gracias Acabo de comprar banderas estas dos manoplas A 100 pesos cada una 100 pesos cada una Y este Es lo que va saliendo banda Es lo que va saliendo y llevo mi bolsita de las compras y checharezca porque vamos a checharear a ver que siempre nos vamos a chutar entre semana aquí en Tijuana pretendo chutarme todos ¿qué cuesta en esos? los tajones, a ver déjame ver $150 $150 barata, $500, $10 ¿puedes saber? ¡Felicidades Tamalera! ¡Felicidades Tamalera! pero $150 y estaban rotos bandera o sea que Nelson aco... a esto si yo le llamo una buena posición luchadoresca o sea que aquí está donde nació y surgió que me compraban de morrito así cuando estaba pequeñito con estos monitos de esos monitos de que o que pues con la tamalera que este que que me compraban ¿qué? ¡ah! esos monillos y que los ponía que los aventábamos los mordíamos y todo éramos un desastre con esos monitos de mercado ¿de qué son estos changuitos? ¿de qué material son? no, la verdad no sabría no sé no sé qué material casi no conozco de material ¿no conoces? no ¿y esto te salió en un... sí ¿te lo mandaron? ¿te lo regalaron? no, me lo trajeron ¿te lo trajeron? sí, me lo traje a mi esposa a ver, me llevo estos cuatro changuitos a ver si te agarro una bolsita sí, ¿no? aquí entre la chachara me encontré esta manoplita chiquita 40 pesitos bandera entonces este pues ah, miren se siente una sensación bien bonita vamos a checar entre estas curiosidades estas chacharitas si brinca algo bueno si brinca vamos a ver ahí hay navideños aquí hay películas y floreros de Ikea Ikea pero pues la verdad se ve como escogidón vamos a otro puesto y a 20 baros la pieza 40 rositas 40 40 vamos chicken de Dragon Ball Z esta bandera aquí tenemos más Dragon Balls 550 550 baros los otros 450 cualquiera gracias señor que cuesta esta bolsa de patinetas 140 40 baros hartos patinetas ¿verdad? ching 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 Se cayó mi cheque, por ahí se cayó un cheque volando Sí, está el portador Buenos días ¿Qué cuesta el reloj? El teléfono, perdón, de Miki Es de 2.80 2.80 40 pesos Qué curiosa, qué curiosa su hija con su mandilita Y todo Gracias Truchilla la morrilla desde chiquilla, cómo no 40 40 pesos 40 pesos 40 del águila, señora Esos son de colección Está bien Ese se lo voy a dejar en 60 pesos, es de pura piel Bueno, bonito y barato Agarra y corra para ganar Sí, bueno y bonito y barato, como la carne de gato ¿Ese destrói movimiento? Bueno, no movimiento, pero trae A ver, no prende aquí la luz Ah, ya lo vi ¿Y cuánto es bueno y bonito y barato este? Ese dame 150 por ahí Ajá Este es La chacharezca ¿Y si me llevo los tres? 2.80 por los tres 2.80 por los tres Ajá Ah, tres más monos, me estás aplicando la de... Es que como me dejaron esa bolsina, la verdad no sé ni cuánto nos iba a dar un mono No sé, yo ya le dije precio A ver, te pregunten buscando, ahí lo quiero ver Ajá, esto es la venta ¿Qué más tenemos por aquí? Una pontera Una pontera ¿Qué más pesada este canico? ¿Qué más pesada este canico? ¿Qué más pesada este canico? Aquí son 100 Salió la chacharezca Salió la chacharezca Pues, bueno, porque no compraba peluchas Así nomás por comprar Ok Ajá O sea, buenos ¿Te parece bien este? Ajá, sí Que se vaya volando, mira Eso es todo, carnales Entonces te di 500, ¿no? Ajá Entonces faltan 60 Ajá No me hago guaje Sol Águila Y agarraste Agárrate un mono, yo te lo invito si quieres Órale, pues Sale El largo este Sale, ¿cuánto lo das? En 10 Sale, 10 baros, apúntame 10 a mí Gracias Gracias